¿Qué pasa mi gente? Lo primero de todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buen provecho si te estás tomando algo como dice mi padre Benihu, o Benihu Bro, no sabía que hoy grababa con el mismísimo... Lee Wayne, exactamente Anuel AA puñal... ¡Qué guapa la gafa! ¿No la has visto? ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo estamos mi hermano? El Mirapolis Investigations in the house ¿Qué canadais de Reality Live? Te iba a preguntar... ¿Esas gafas? ¿Estas gafas? Yo creo... ¡Ah! Me voy acordando Ah, vuelven vibe, vuelven vibe, vuelven vibraciones porque el canal de este hombre ahora mismo no es normal El canal de este hombre ahora mismo es esto A ver, bueno, me desmonetizan un cojón de vídeos, pero bueno, es por vosotros Y también, la gente cuando ve estos vídeos, los países te dan muchos besitos ¿La pescadiña? La pescadiña también ¿Qué ves referencias? Pero lo mejor es que mirad a los lados, porque cada vídeo, el de la izquierda, el de la derecha, todos están guapos El anterior y el siguiente Lo van a petar Esto es la fiesta que nos estamos pegando Sí, en cada vídeo En cada vídeo En cada vídeo En cada vídeo Los comentarios, que no hay más tigón Vamos para arriba No sé qué coño es eso la verdad Vamos para arriba Vamos a acabar muertos Como si ha quedado ¡Ah! que son calaveras Vale, morimos Go Go A por el vídeo de hoy Go vamos A por él Pull Va a estar muy cool el vídeo de hoy Dale like Dale like Dale muchos likes Suscríbete con la cuenta de tu putísimo Primo Pedro Se va Claro, eso es la campanita Y ahora viene lo bueno Estas gafas están bendecidas Estas gafas son panas Que chuchas Pero que chuchas En el video de hoy vamos a reaccionar a Gonzalo Plata Ya viene con la camiseta De Valladolid Jugador que me habéis pedido más o menos entre 300 y 400 mil millones de veces Más o menos La bituneta viaja Al cuadro Al cuadro Yo quiero hacer un video con Gonzalo Plata No te jode yo Claro, si ves esto Bueno la última vez que dijimos esto nos hablaron hasta Instagram Pero si ves esto Vamos para Valladolid Y hacemos un retito Lo que el quiera Lo que tu quieras No es la primera vez que voy Pregúntale a tus compañeros como se lo pasaron conmigo Es verdad, va Gonzalo tío ¿Cuántos likes? Venga Si llegamos a esta cifra de likes hablamos a Gonzalo Plata Y grabamos con él Vámonos Asequible Me gusta 38 38 No, no, 38 pone ahí Pone 38 38 mil likes Y le hablamos Otra cosa es que nos conteste que lo dudo Pero hablarle le hablamos Y que todo Ecuador vea como somos aquí en España Os queremos Ecuador Mucho amor Por cierto, por cierto Últimamente los videos de los jugadores latinoamericanos Lo están reventando Al nivel de salir en periódicos de Chile ¿Cómo? Ponernos número uno en tendencias de Chile Y hacerse Tik Toks con más de 2 millones de visitas De tú y yo gritándole a la pantalla por Mati Fernández De Julián Álvarez he visto también De Luis Díaz he visto también Hermano Bueno, la de Julián Álvarez que dijimos aquí Este hombre se tiene que poner la careta de Pullerman Bueno, efectivamente Venga, cuando quieras reconoces que ves los videos Eso, Julián, venga, mentiroso Venga, toro, que eres un toro Dijimos, estaría guapo que después de hacer el gesto se ponga la máscara Y casualmente Casualmente Mira lo que le hago a mi novia ¡Vamos! ¿Por qué me gusta este video? Claro, joder No entendía otra cosa, soy muy guapo Arrastre nada a Gonzalito Plata Venga, vámonos Por cierto, Gonzalo Plata el otro día metió gol con el Valladolid Un chicho bastante bueno Vídeo que no puedo poner porque la liga me hace Te pega un tortón Pero vamos, Gonzalo Plata ¡Oh! Bueno, como jugador Fan de Spursito, eh Mandando callar ya desde el principio Mandando callar, mandando callar No sé... ¡Ay, mi madre! Muy bien, es extremo, ¿no? No sé qué, creo que es extremo, ¿no? Parece Habilido, me encanta, me gusta Además el portugal Hostia, como corren, eh Vaya pierna Es un caballo, eh ¡Oh! ¡Es zurdo! A mí ya con esto me ha ganado, ya lo sabéis Tiene pinta, eh ¡Bueno, eh! ¡Hola! Buena Colombia Bueno, como juguetean ¡No, hombre! ¡Oh, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué pepo! ¡Hostia, lo! ¡Ollo, ollo! Bueno, yo soy el portero y no me tiro, eh Jerry Mina no baila ahí, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano Qué guapa esta equipación Oye, ¿qué pasa con el Sporting de Lisboa? Sí, es verdad ¿Qué pasa con el Sporting de Lisboa? Yo creo que tú y yo Vamos allí Y de repente somos increíblemente buenos Qué bueno tú Se pone nervioso, me gusta, eh Se pone nervioso de cara a la portería, ¿sí? Es que esta es la típica Que la mandas fuera del estadio Y la mandas al estadio del rival Me la dan a mí La tengo que pegar con la zurda tú Y se la mando a mi madre allí en la grada, eh La banda cambiada, eh Oye, 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 oye Cambio de ritmo, sí, cositas Veo ¿Listo qué es? Esto es un Mundial Cup 20 o algo, eh Veo Bueno, tú Contra la Almería ¡Eeeeh, Arby! ¿Qué pasa? El portero, grande el portero La portero del corner Ah, buena la cabeza del cuate Sí, muy bien, eh Venga, tontito Toma, defendiéndote a una bola Venga, te vas pa'l suelo ¿Te puedes levantar? Y te vas pa'l lobby Uf Bro Cómo la he visto esa, eh Era el gol del vídeo, eh A ver, ¿se pone nervioso? Ah, sí Se pone muy nervioso, efectivamente De cara a portería Sí que es verdad que le gusta, ¿no? Ah, sí que es verdad que Se nota que es muy cierto ese rayito Sí, eso sí es verdad Es muy cierto ese rayito Pero Mira cómo entra hacia... Vale, te vas a meter eso en la Europa League Y yo te juro que me voy por la... Voy en la... Coge la vituneta Y me voy a Ecuador en la vituneta Y ves... Ufff Tú... ¿Cuántos rivales ha dejado en el suelo literal? ¡Eeeeh! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Vaya porra! ¡Métela! ¡Ah! ¡Qué putada! Bueno, ha dado al palo Pero ¿Cuántos vídeos ha dejado en el suelo literal? No, no ¿Cuántos vídeos no? ¿Cuántos jugadores ha dejado en el suelo literalmente en este vídeo? Yo creo que ya lleva 5 centímetros Bueno, tú A mí lo que... Ya la bote pronto ahí, cuidado Lo que no hace la edad que tiene Creo que no supera los 22 En Ecuador es la mayor promesa Una de las mayores promesas de Ecuador Hombre, yo creo que es la que más, ¿no? Eso es el que más me han pedido seguro De ellos 100% Sí, sí Pues la equipación está bien pepa De maratón, tú Eso sí ¡Toma! 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 A ver, es un jugador que provoca fajitas Provoca desequilibrio Entra hacia adentro Seguro que da muchas asistencias, ¿eh? Pues podríamos mirarlo luego cuando acabe el vídeo Pero vamos Que también aguantarla por el tiempo No sé cuánto... No sé cuánto tiempo lleva en el Sporting Pero, hostia Por lo que se está viendo Tampoco es que haya hecho malos partidos Como para salir cedido Yo creo que lo de salir cedido Es para que juegue Seguramente A asegurar minutos Seguramente A ver, pero aquí No sé si son de titular todos Pero sí que es verdad que... Que es el Sporting, ¿sabes? Que podría estar allí de titular perfectamente No sé a quién tienen en su posición Igual tienen ahora un charraco Y no me acuerdo, pero... Seguro con Ecuador fijo Mira, World Cup Polonia Creo que esta es la sub-20 El Mundial sub-20 que hubo... ¡Eh! ¡Oh! ¡Uh! Pues así fue el gol El gol que ha metido este fin de semana en Valladolid fue así Tal cual, ¿eh? O sea, se la dieron a correr Hizo el recorte para la zurda Y la puso al otro palo Bastante bien Hostia, pues en el Mundial sub-20 Ojo, hizo cositas, ¿eh? Está cedido en el Valladolid Está cedido Tiene una opción de compra de 10 millones que están diciendo que... Que Ronaldo la paga con su bolsillo Que Ronaldo la tiene que pagar Pero vamos Que por una noche que no vayas despierta no pasa nada Ya, exactamente Por una noche que no te metas 15 botellas de Moet en Xoco No pasa nada, Ronaldo Cómprale, te lo juro Que me las bebo yo Me las bebo yo No pasa nada Pero fichas a Gonzalo Plata, amigo, chuchas Todo sea por... También te digo que fichas a Gonzalo Plata por 10 Te sale bien un año Y te hace uno de la Premier Toma, 50, que me apetece No, no, claro Es que me apetece tener un extremo Como pasó con Almirón, Almirón El paraguayo, flipas Le soltó la pasta al Atlante de United Y me dijo, pues, ¿dónde? Joder, ¿tú te acuerdas de Eric Bailey, por ejemplo? ¿Por cuánto lo fichó el United? Por 40 kilos, hizo una temporada y cosas así Bueno, y Harry Maguire, ¿cuántos fueron? Los 80, creo Algo así Y un abrazo Harry Maguire Que se lo está para que le hagan TikTok cuando va a Villarreal Harry Maguire Y yo digo, hostia, que partido no me la apoya como un tonto Ver, provoca faltas amarillas Además, mola como conduce el balón, tío Llega mucho Llega mucho a línea de fondo, eh Mucho, mucho, tío Y, ojo Me he fijado en que muchas veces juega banda cambiada Bueno, nada Métete en propia Escúchame, sí Sale su portero y le hace un cañón también, eh Le dice, venga, máquina Uh La habían dejado el pie, eh A ver, yo creo que el Sporting de Lisboa es un buen equipo para... Para venir de Latinoamérica a Europa Sí Portugal en general, me parece un buen sitio Me parece un buen sitio Me parece hasta buen sitio para hacer un modo carrera jugador Fíjate lo que te digo Típico así club que empiezas ahí en Portugal En el Paranaense, ese o como se llame Sí, en el... me gusta No, en el... En el Boavista Este, el Boavista Pausos de Ferreira, quería decir Eh... Family Cow Mola, eh Llegando a línea de fondo Hostia, claro, jugaría con Bruno Fernández Este Bruno No Hostia, pues no lo sé Ah, era Vieto, eh Creo que era Luciano Vieto Vaya estrella, eh Vaya estrella estrellada O sea, un jugador que en el Atleti emocionaba mucho Sí, cuando llegó Lo verdad Ahora, nos comimos una buena mierda tanto vosotros como yo Es verdad Que llega el primer partido contra las Paimas y creo que se entupó un hat-trick Sí, primer partido hat-trick que metió un gol desde el centro del campo Y dijo, ya está, ya lo he hecho todo, a salir por Valencia, vamos Venga Metió el hat-trick y dijo, vale ¿Dónde se sale aquí? Y se acabó No, no, se lo dijo Mastri Gómez Y dice, hoy se sale Tranquilo Hoy vamos a comité Tranquilo Vamos a comité hoy Tranquilo que hoy salimos Ves, mira la Juventus, madre mía, aquí se la sacó, eh, por lo visto Eso mola, tío, porque cuando hay un joven que destaca tanto, llega una Eurocopa o un mundial de estos, tú Y es que son imparables, o sea, te acuerdas de, en España, por ejemplo, que lo tengo más cerca de Tiago Incluso de Saúl, te acuerdas del torneo que hizo Saúl en el sub-22 Madre, que malo, es muñadín Todos estos, tío Bueno, tío, al cantar, era brutal Que también metió un mole en la final desde mi casa, yo creo, se vino a tirarla O sea, muy guapo el Gonzalo Plata este, eh, muy guapo, la verdad Y no estamos viendo lo que ha hecho en Valladolid, que ha sido, que ha estado guapo, pero molaría si al final de temporada llegáis a estos likes Hacer un resumen de su temporada Mira, de verdad Siempre podemos hacer, si llegáis a los likes, pillamos resúmenes de cómo lo ha hecho en el Valladolid Reaccionamos a cómo ha sido su temporada en España, y ojalá el Valladolid se lo quede para verle de cerca Hombre, molaría lo que sea, ahora hay un... ahora tenemos en diciembre un puente Gonzalo Plata no era mala, se quiere venir, jugamos Bueno, igual se va a Ecuador a ver a su familia También es verdad, o viene ella Un día puede sacar para grabar con nosotros Un día, un día Que además los de Valladolid saben que yo soy muy buena gente Y le pasa que soy una bastista, que está ahí en el... Y Ronaldo si quiere también Y también, Ronaldo Todo sea, por el show Tío, pues yo tenía una grabación con Ronaldo y nunca llegó a salir, tío Le iba a enseñar mi pelnao, tío Te digo... Igual se nos da y te dice ¿Y este qué haces? Ronaldo reacciona y pelnao de Ronaldo Y se jaja muy bien, venga Venga, a tu casa ¿Este quién es? Hombre, dice que hay mucho twist Lo dijo en una entrevista con Ibai Igual es fan de los... perreolani y tú no lo sabes Ronaldo manifiesta, bueno, seguro Eso seguro Buena asistencia esta, eh Bueno, el 40 recibió ya 20 balones de Gonzalo Plata Y no ha metido ni uno, eh Vamos a analizar ahora a Gonzalo Plata estadística ¿No? A ver qué ha hecho 21 años, Gonzalo Plata es de 2000 Le saco yo 3 años Extremo derecho, valor de mercado de momento 5 millones La plácula son 10 A ver, quién es Ronaldo yo creo que negociará En todas las competiciones lleva en segunda 10 partidos 3 goles Que para ser extremo no está nada mal, eh A ver, sinceramente la progresión que lleva es de meter unos 9-10 goles Que eso en segunda para un extremo es mucho Además el Valladolid está muy bien posicionado En delantera está siendo muy buena dupla con Batesman Hostia, el otro día metió él, ¿no? Hermano, que parece un Wixi Villander, eh Una dupla, tú Están ahí desacatados Básicamente, si llegamos a los 38.000 likes No pedimos más, eh Es que se estamos pidiendo esto Hacemos un pack Le hablamos por si cuela al grabar Que tú eres amigo de Valladolid Buen equipo Y... Al final de temporada Vemos sus jugadas en el Valladolid Actualizadas Hablamos con Juan Arroita, que Juan Arroita maneja ahí Ahí lo dejamos Así que los amigos de Ecuador, si queréis Le dais Y si no, también porque me cagan O sea, tiene que estar Guayaquil en llamas Dando like a este vídeo Y si no Tiene que ser esto, vamos Una locura Una locura Tiene que ser esto Y si no, pues no hacemos más Pues no hacemos más, mira Ya no habrá besitos Ya no habrá besitos Y ya no hacemos más Y nos vamos cada uno por nuestro lado Exactamente A ver Separamos caminos Un abrazo Un abrazo